que si quiere ir en paz hay que borrar el pecado hay que quitar el pecado del mundo de nuestros corazones todo aquello que es egoísmo todo aquello que nos hace perseguir al hermano todo aquello que es discordia tiene que desaparecer para que haya una paz verdadera la fuerza del espíritu la palabra que viene del espíritu es para congregar es para poder tener juntos a los que se habían dispersado es para romper los egoísmos y los individualismos inútiles es la posibilidad de comunicarse de comunicarse aún hablando lenguas distintas comprender la lengua de Dios esa lengua que habla de la vida del respeto a la persona de la salvación de cada uno esa palabra que levanta que hace resucitar aún a los muertos hermanos si celebramos Pentecostés con esta adhesión total con este aferrarnos totalmente a la transformación que nos trae el espíritu entonces nuestra presencia en el mundo será una presencia que busca siempre que se cumpla el proyecto de Dios que es capaz de decir que lo que hacen los hombres está muy bien pero cuando falta aquello que es vital la comprensión el espíritu de hermanos la paz la tranquilidad la alegría la esperanza porque el espíritu nos trae la fuerza para renovar la esperanza porque el espíritu es capaz de exterminar los odios si es que nosotros nos ponemos a disposición de eso porque el espíritu es capaz de volver a revelarnos la verdad para que las mentiras no nos estén sofocando dejemos que el espíritu actúe pongámonos a su disposición y demostremos con nuestro testimonio que estamos de acuerdo con la pluralidad de los pueblos pero nosotros buscamos la unidad en el amor en la verdad en la justicia y en la libertad Amén